Muy bien, queremos cantarles esta noche para todos ustedes el tema que nos permitió ingresar a la Voz Perú, a la Voz Generaciones el tema con el cual audicionamos, con mucho cariño para todos ustedes Con el cariño de siempre, Santu, Perú y los Ávila No, no, no resulta fácil olvidar cuando se ha querido Destruir, empezar de nuevo, no, no, no resulta fácil Primavera, se agarra más, en el jardín que sembramos No cantarán, se volarán, las abecillas de mi cuerpo Es tu silencio que hiere, a este viejo corazón No, no, no será tan fácil amanecer con un beso nuevo Creo que este adiós lo mata, a este viejo corazón No será igual, ya no, ya no, decir las cosas que te dije Cómo escapar y no volver, son tus recuerdos que me siguen Es tu silencio que hiere, a este viejo corazón No será tan fácil comenzar una nueva vida Lejos de ti, lejos de tu cariño Juan Cayo de mi corazón, te amo Te llevo siempre conmigo Y así pasarán mis días Y mis pasos lentos serán Solo pagaré rante por las playas de tu ausencia Me perderé con los vientos, mil veces gritaré tu nombre Tan cansado, me sentaré a las orillas de aquel río Es tu silencio que hiere, a este viejo corazón Es tu silencio que hiere, a este viejo corazón Que lindo compartir esas canciones inolvidables